Hola a todos, bueno chicos, primeramente no voy a hacer la presentación ni nada de eso, ok? Solamente les quiero decir que aquí ya compré esta cosita, espero y ahora si pueda grabar el Playstation 3 Ok, ya la compré, solamente decían que me faltaba esta cosita de aquí, esta pequeña cosita y todo eso Me tuve que comprar también uno de estos porque el control ese que tenía lo decía perder, ok? Así que lo tuve que comprar, no es por presumir ni nada de eso, ya sabían ustedes ni nada Pero bueno, vamos a sacarlo de aquí, ok? para ver que es, solamente perdón por esto Si es que después de este cortecillo que estoy haciendo, fíjense, es esta cosita que se conecta el HDMI ahí Y se hacen dos puertos de HDMI para acá, espero y vaya a servir, ok? Y si es así, pues bueno, vamos a empezar, solamente no viene nada, si perdón hubiera un conector ahí Pero bueno chicos, vamos a empezar para allá, ok? Hoy presentamos, por fin, Battlefield 4 Hola a todos, como muy bien ya los saben, yo soy MarcoViceto4ne Ya están listos para este grandioso gameplay Desde esto que es, Battlefield 4 Y ahora si chicos, que están viendo, si por fin chicos este video Si vieron el cortecillo de ahorita verdad, pues ese video lo grabé ayer Este, desde hace dos días estoy queriendo grabar Pero si no es una cosa, es otra Y todo eso chicos, no he podido grabar ni nada Este, he querido grabar muchísimo, si han desuscrito personas Pues son de las personas que nada más se suscribían un ratito y se desuscribían Ya ustedes saben, verdad? Pero los que en realidad saben que voy a seguir subiendo video Pues son los que se quedan aquí Ya saben ustedes, como los youtubers, este, como les diré? Digo como los youtubers, como los suscriptores Pues los suscriptores que en realidad se quisieron suscribir al canal Son los que se quedan aquí chicos Así que bueno, primera partida en Battlefield chicos Vamos a ver que tal nos va, ok? Nos vamos a ir en conquista Se va a escuchar tal vez un poquito Retrasada la voz De, del juego Espero y no sea así, ok? Que se escuche tan retrasada la voz del juego Déjame lo escucho yo No, no se va a escuchar la voz retrasada junto con el juego, ok? Se va a escuchar exactamente igual Porque estoy viendo Y en cuanto estoy hablando Se escucha un poco más retrasada mi voz Y la pantalla todavía la graba un poquito más retrasada Así es la, así he visto videos Y así es como se graba la capturadora del gato Ahorita lo tengo en un de 1280 Creo que sí Este, espero y vaya a grabar bien Yo sé que este video, madre mía Que si va a pesar y todo eso Pero bueno, dice que el lunes Ya, o sea, mañana Ya nos ponen bien el internet y todo eso Que, madre mía Pues yo no sé, la verdad Ni nada de eso Pero bueno Mi hermana ya está, ya saben Va a empezar a gritar Va a empezar a hablar y todo eso Así que bueno chicos Espero y se vaya a escuchar bastante bien No se vaya a escuchar tanto el sonido Y cuando estemos adentro del juego Empezamos, ¿no? Claro que es el micro Vamos para allá Bueno chicos Ya estamos adentro del juego Vamos a ver que tal nos va Si nos va bien Si nos va mal Le ponemos aquí Y nos vamos a ir con helicóptero Vamos a ver si alcanzamos Nosotros A ir con el helicóptero Y no el equipo contrario Así que Madre mía Se están Y no Justamente me tocó aquí Ok Bueno Aún así Vamos a ir Vamos a ver si nos toca el helicóptero Ya ustedes saben, ¿verdad? Me está cargando las texturas Ustedes no piensan que yo lo tengo así, ¿ok? Me están cargando apenas las texturas Y No estoy seguro Si Ya está No, todavía no están cargando las texturas Fíjense cómo está todo Madre mía que me dan Madre mía que me dan Ok Es que lo malo Es que no Ah, mira, mira, mira Que sí le di Mira, ayuda a la dimensión con un 14% Solamente le di una palilla por ahí En el cabuz pequeño Este, tengo esta mira, chicos Bueno, chicos Perdón por ese cortecillo Esta mira solamente la uso en la noche Y bueno Cuando está en la noche y todo eso Pero aún así Ahorita la estoy usando Y todo eso No sé seguro por qué la estoy usando Pero bueno Lo que sí es que no sé dónde está ¿Dónde está? Mira, compañero Ahí si necesitas Por si necesitas un poquito de arma, ¿eh? Ah, es que ya la agarraron, ¿verdad? Ok Nos vamos a ir de una vez Y nos vamos a ir a aquel punto de allá Vamos a ver si está por allá Nos vamos a ir para allá Madre mía Mira mi pistolita Oye, pero yo no me escogí esta pistolita Yo no me la había escogido esta pistolita Espero que no se vaya a escuchar doble Creo que la voy a bajar un poquito más a la televisión Porque si no se va a escuchar doble Y ustedes ya ven Pero, madre mía ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que me dio? ¿Quién sabe? Pero bueno chicos Yo no soy tan bueno con esto ¿Ok? Así que miren, miren, miren Me están dando Pero madre mía ¿Qué me está dando? Que allá tienen más compañeros Compañeros Allá tienen más compañeros Ok Ok Ok, vámonos nosotros para acá Nos vamos a ir Y nos vamos a ir para allá Quisiera poner un silenciador Pero no estoy tan seguro No estoy tan seguro Así que Vámonos nosotros rápido Ok, para ese lado Creo que me van a llegar por atrás Estoy bien seguro de que me van a llegar Madre mía ¿Qué fue eso? Ok, estoy bien seguro de que me van a llegar por atrás Así que Aviento gran a ella Y me espero aquí Ok Aquí No es más Vámonos hacia arriba Madre mía Que nos ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Espera No No es nada No es nada Ok, debe de estar alguien por aquí ¿Para qué? Estaba uno ahí ¿Sí lo vieron? Madre mía Madre mía Eran dos Madre compañero Pero eran dos los que estaban allí No puede ser No puede ser Se escucha mucho ruido Porque ya saben ustedes Mis hermanitas Bueno, mi hermanita Porque nada más tengo una hermanita Mi hermanita está haciendo todo eso Así que Eh, mira, mira Estamos aquí Ya que estamos aquí Eh, eh, eh Espérate compañero Eso, eso, eso Muy bien Ok, ya que estamos aquí Eh, eh Lo que sí chicos Es que tengo el volumen Bien bajo Del De la televisión Ok, yo no escucho nada Absolutamente Porque si no Se escucharía doble Pero no escucho Absolutamente Nada, eh Para que no digan ¿Cómo ves? Es cuarenta y nueve Ok, ahí está uno Pero creo que no le doy No, no le doy Ok, no viene nadie Por aquí Nadie por allá Vamos compañero Vamos Vamos que te lo marco Yo mientras me fijo A ver si no hay ninguno por acá Vamos compañero Vamos compañero Vamos compañero ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Dale para enfrente Para enfrente Para enfrente ¿Dónde está el helicóptero? Ahí está Vamos, vamos, vamos ¿Nos salimos? Oh, oh, oh Un Ok Nos salimos Acarceladito Y vamos a ver por acá No viene nadie ¿Y alguien por acá? Tampoco Creo que me están siguiendo, eh Creo que me están siguiendo Como yo no escucho nada Pues ni idea ¿Me están siguiendo o no? Ok, nos vamos hacia arriba Porque No No compañero Ven Ah, no La voy a dejar No, no, no La iba a dejar allí Para tener un poquito más Esperen No viene nadie Vamos por acá arriba Compañero Eso Mira, mira, mira Que se pelean Que se pelean Que les marco eso Que les marco eso Compañeros Oh Que hay ahí Hay uno, ¿no? Sí, creo que sí Nos venimos para acá, eh Lo que sí, chicos Es que si me pudieran decir Cómo es que puedo borrar Las Bueno, los que tengan la capturadora O los que sepan también, ¿no? Ok Si me pudieran decir Cómo es que puedo borrar Las líneas Si se fijan las líneas Que están ahí Ok Las líneas esas Negras Que están ahí abajo Y arriba Espero y salgan Porque puede que Que nada más sean de adorno Cuando estoy aquí grabando Y todo eso Y puede que Cuando ya deje de grabar Ya se quitan O no estoy seguro Pero aún así, chicos Si me pudieran decir Las líneas esas Y todo eso Se los agradecería mucho Ok Se los agradecería demasiado Para ver cómo se las puede quitar Ok Así que Vamos a irnos por acá Y estoy En medio De todo el Todo el Pau Eh Espero no sea Alguien enemigo Ni nada de eso ¡Cayó un misil allí! ¿Sí vieron? Eh Les apuesto a que tenemos Un Un enemigo O amigo No estoy seguro Que tengamos De Este Ah, mira, mira Lo que está ahí arriba Con eso Y pasen las Pasen las patrullas Ustedes no se preocupen Que pasan las patrullas Y todo Y yo aquí Normal Así que Vamos por acá No hay nadie por ahí Madre mía Es que no escucho Ni siquiera los pasos No escucho nada Nada, nada, nada Escucho No, si le pongo audífonos ¿Verdad? Ah, pues me podía poner audífonos Pero los audífonos los tengo conectados Hacia la Hacia la Computadora Hacia la computadora Madre mía Madre mía Que vámonos de aquí Los tengo conectados Hacia la computadora Y no estoy seguro Si los agarre esos Pero de todas maneras Ok, ok Vamos a esperarnos A que de perdida Se nos baje Un poquito La Digo Se nos suba Un poquito La vida Madre mía Ahora mis perros Si no es la patrulla Son los perros Si no es los perros Es mi hermana Así que ustedes No se preocupen Que como ya saben Ustedes Yo estoy en un Lugar donde pasan Muchos carros Bueno, no tantos Pero Ah no, sí Bastantes, ¿verdad? Pues estoy ya a un lado Casi Estoy casi en una casa De una esquina Y pasan bastantes Y aunque estén En el segundo piso O lo que sea De todas maneras Escucha Escucha bastante Vamos a matar A ese que está ahí No puede ser Que no le hayamos dado Bueno, si le Si le dimos Pero poquitas Michael 949 Madre mía Ok Bueno Vamos de nuevo Vamos ¿Qué era? ¿Qué era eso? Si vieron Bueno Vamos de nuevo Vamos para acá Agachadito Vámonos por ahí Rápido Michael Rápido Michael Agachado Bueno, tumbado Tumbado Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Eh! No, no hay nadie Corre Corre Michael 949 Muy bien Nos vamos por aquí Mi hermana sigue hablando Y todo eso Y mi sobrina Así que ustedes No se preocupen No se preocupen My goodness My goodness Por aquí No puedo pasar ¿Verdad? Madre mía Ok Ahorita Ahorita también chicos Van a tener el segundo capítulo De Mundo Terra Online Ok Por si es que de casualidad Les gusta un poquito Vamos a tenerlo Y yo voy a decir Madre mía Michael 949 Pero Mundo Terra Otra vez Si, si, si En realidad es un día sí Y un día no Pero ya ustedes saben ¿No? Por estar queriendo grabar esa cosa Es que chicos En realidad Cuando yo quiero algo Y necesito un poquito más de dinero Tengo que quedarme un poquito más en el trabajo Y Este Pues me he estado desvelando Ok He estado Bueno Desvelándome no Sino que he estado quedándome Muchísimo tiempo En el trabajo Y a veces llego como a las 8 de la noche O cosas de esas Y No puedo Así que Vamos, vamos, vamos Ok No, no le dimos Pero si lo mataron Si lo mataron nuestros compañeros Ok Vamos nosotros por este lado Vamos por este lado Ok Esto ya falta bastante, eh Esto ya falta bastante Así que No, vamos por aquí Eh, eh, eh Ok Eh, eh ¿Pero qué? ¿Pero si vieron todas esas balas que le di? No puede ser ¿En serio? ¿Qué asquerosidad, eh? Todas esas 3% No puede ser Ni que fuera aquí en Rambo 2 Rambo 20 Rambo 20 Rambo 20 Ok No No Nosotros nos vamos Nos vamos para acá Muy bien Si lo jugáramos a mí con compañeros Estuviera bastante bien, eh Si es que de casualidad Ustedes algún día quisieran grabar conmigo Y lo que sea Con muchísimo gusto Eh, no Estoy en mi hermano Y todo Estoy Es verdad Es que con el cuarto de mi hermano Está al lado del mío Se escucha todo Todo lo de eso Es que Nada más ahí Esa cosa Eh, eh, eh No, era compañero Ok, nada Es que Ya está todo Están Están todas llenas Ok, ahora vamos a defender Pero compañero Este Solicito órdenes Por favor Porque Porque compañero Compañero No sé para dónde ir Y debemos de tener Un 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 Nada, no El equipo contrario Tiene uno Un este ¿Cómo se llama? Un comandante Pero nosotros no Ok Debe de estar alguien por ahí, ¿verdad? Lo que sí Es que creo que Me voy a quitar esta pistola Y me voy a poner otra Que tiene más alcance Para las cosas de estas Madre mía Mi hermano Y todo Eh Esperen, esperen, esperen Déjenme desmarco todo eso Déjenme desmarco todo eso Ok ¿Estas cosas son de nosotros? ¿Sí, verdad? ¿Y esas de allá? ¿También son de nosotros? ¿Sí, verdad? Ok Eh Eh ¿Sí vieron eso? Esperen Allá abajo Alguien bajó ahí, ¿eh? Ok Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Vamos acá Cuidado Pero ¿En serio? ¿Con esa? ¿Con esa pistola? Pero Madre mía ¿Qué está pasando aquí, compañero? Ahora la traen contra mí Ok Vamos a agarrar otra arma Vamos a agarrar francotirador Ahorita no Ahorita francotirador no Eh, eh Podemos agarrar esto Y Y ¿Qué nos? Es más ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! Ok ¿Y mi arma? ¿Y mi arma? Ah, ok, ok, aquí está Yo dije ¿Y mi pistolín? ¿Y mi pistolín? ¿Dónde está? Madre mía ¿Y mi pistolín? ¿Dónde está? Ok Venimos Avientamos granada ahí Eso ¡No! ¡No entró! ¡No entró! ¡Oh! Ok Venimos Por poquito no entró, eh Solamente ¿Sí vieron? Está ahí El pelillo de fuera Pero no entró Ok Ahí estoy viendo a alguien ¿Qué es eso? ¿Sí vieron? Ok Y mis perros ahora ladrando Si no es mi hermana ya saben ustedes que son los perros Y si no son los perros son La prima de la sobrina Ok ¿Qué es eso que está ahí? Es un carro Es un carro normal Miren Lo que sí estoy viendo es aquella cosa Aquella cosa de allá Y no estoy seguro qué es ¿Qué es? Ni idea Como yo soy de reconocimiento Creo, creo, creo Que tengo el kit de reconocimiento No estoy seguro Que sea Ok 19 personas 19 personas nada más Para matar Y nosotros vamos Fatal 4 a 5 No puede ser Es que pues Primera partida Ya se saben Primera partida del día, eh Ahorita nada más estuve para calar Aquellas cosas Bueno, pues lo matan Pues lo matan Y mira, mira, mira Aquellas capturadas Pero bueno, chicos Espero les haya gustado Esta primera partida Ok Primeras impresiones Este calamiento De la capturadora Se me hizo que capturó Muy, muy bien Ok Muy buena calidad Y todo eso Espero les haya gustado Muchísimo este grandioso gameplay Y si es así Ya saben Denle ese grandioso like Comenten Y suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima En mi próximo video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente video Como muy bien los saben Yo soy Michael Y yo me cortaré Y hasta la siguiente Aún es en 3 En 2 En 1 Un gran beso Un gran beso Un gran beso Un gran beso